Yo, 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 ha vuelto la quimera, escupiendo fuego con las rimas sin problema Sale fuera, vestido de cualquier manera, comienzan las revueltas, amanezco en luna llena Cubierto como un revolucionario, transformo a esos raperos en los peces de mi acuario Lo suelto despacio, porque si lo hiciera rápido estaría muy listo, mira mejor tú curratelo Ahora corre, 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 o nunca llegas, porque el pobre cobre solo dos pelas Solo que no ven lo que les espera, que les den el Nobel Y un tiro en la sesera, queréis que os comete lo que piensa este meda Que las personas como personas son una mierda, así que besa lo tuyo y apechuga lo que pega Quedan pocos de verdad y los que no apestan, compruébalo y me lo cuentas Hey, en un intervalo del tiempo que te convenga Si ahora tienes 20, dímelo con 90, pero ante todo sinceridad No mientas, yo mientras tanto estaré en un segundo Con un tercio en mi cuarto, tú que me estás contando Con todos los de mi quinta, con mi rap flipando No pillas la estructura, pues prueba a rebobinarla Siempre fui de letras, sobre todo de hip hop Eso de las rentas, a mí no me iba Se te cierran puertas, abre la cortina Mírase tú mismo y vive tu vida No quieras ser la víctima, quizá el homicida Cóctel molotov, sacoches de policía No hago un manual pa' ser feliz Solo es un instrumental, solo cosas que decir Ahora di ¿Qué hacer rap es caro? No tenéis ni idea ¿Fardar con descaro? No tenéis ni idea ¿Oro, pibas, carro? No tenéis ni idea Así que seguir hablando mientras que nos vea ¿Qué hacer rap es caro? No tenéis ni idea ¿Fardar con descaro? No tenéis ni idea ¿Oro, pibas, carros? No tenéis ni idea Así que seguir hablando mientras que nos vea Así que en boca cerrada no hay bichos Tampoco patas y los dientes patán Así que chitón, no voy de listo ¿Has visto mi estilo? Se estaba follando al tuyo Dile que he venido Solo a base de golpes te puedes hacer fuerte Y lo que me he ganado me lo quitan con billetes Vete a tomar por saco de una vez por todas Y no tientes a la suerte si no tienes billetes 24-7, rap en las venas Tú vienes de madero, pues no espero que respetes Se te ve plumero, apestas de lejos Y cuando los cerdos vuelen te veré con mis ojos Lo que soy no es lo que veis Por desgracia, vuestro cerebro no aprecia lo que los prejuicios dicen Lo escribo con sangre y me llama el 666 Porque yo soy el culpable si produce Def Sensei Lo suyo no es un CD, es un sucedáneo Y sin saber que sucede con el paso de los años Nos tratan como a tontos, tantos tientan mi temple ¿Queréis que cuente un verso simple? No lo esperes ¿Qué hacer rap es caro? No tenéis ni idea Fardar con descaro, no tenéis ni idea Oro, pibas, carro, no tenéis ni idea Así que seguir hablando mientras que nos vea ¿Qué hacer rap es caro? No tenéis ni idea Fardar con descaro, no tenéis ni idea Oro, pibas, carros, no tenéis ni idea Así que seguir hablando mientras que nos vea